¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a estar viendo una serie de videos de la Helix. En este caso la Flor, la LT, Nativ y toda esta serie Helix. Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales, seguirme en Instagram y en TikTok porque estoy subiendo varios contenidos que yo sé que a ustedes les puede servir. También les quiero decir que los presets de la Helix, de toda la serie Helix y de la gran mayoría de pedales de Line 6, tengo mis presets personalizados con IR Signature míos junto con mis amigos de Tone Lab y esos presets los pueden comprar aquí abajo en la descripción, está toda la información para que puedan comprar todos mis presets de cualquier pedalera que ustedes tengan, ahí voy a ir sacando varios. Y también les quería comentar que tengo mi academia que se llama Tutoriales Cristianos donde puedes aprender a tocar guitarra, bajo, batería, piano, etc. Tu primera clase es gratuita, así que inscríbete aquí abajo para más información, ve y dale click. Y ahora sí, empecemos con el video. Eh amigos, listo, vamos a estar aquí viendo el Delay, un famoso Delay que se llama el Galloping Delay que hace muchos años Nigel Hendroff de Hilson, estuvo hablando un poco sobre él y bueno, y con las nuevas tecnologías, en este caso las Helix, podemos lograr eso muy fácilmente. Entonces, en este caso, vamos a crear uno de los mejores Delays Warship y en este caso, vamos a ir aquí a la parte de Delay, vamos donde dice Estéreo, obviamente y vamos a ir al tercer que dice Dual Delay. Después de eso, aquí lo tenemos, aquí estoy en un preset que bueno, tiene obviamente su amplificador y R es en estéreo, todo el tema, pero en este caso, solamente vamos a escuchar, bueno, tengo lo que es el compresor activado y tenía este Delay, que es un Delay que tenía o tengo activado como siempre activado en el preset, pero en este caso no nos va a afectar y tengo una Reverb chiquita, pero en este caso suena así, voy a desactivar el Delay que acabamos de hacer, suena así, si se dan cuenta, solamente está lo que es el Ampli, el compresor, los IRs y un poquito de Reverb. Ahora sí, vamos con el Delay de abajo y les explico la teoría, suena así, este es el Estéreo. Si se dan cuenta, un Delay está a la derecha y otro a la izquierda, ustedes tienen que escuchar esto en estéreo, entonces sí o sí deben escuchar esto con audífonos para que perciban el sonido real como debe ser el Estéreo. Entonces, aquí el secreto de esto es que, si se dan cuenta que dice Left Time, Right Time, Left Feedback, Right Feedback, Left Mix, Right Mix. O sea, básicamente Left significa izquierda, Right, derecha. Entonces, en el, bueno, realmente aquí no importa el orden, pero digamos en este caso en la izquierda tengo un Delay a tiempo que es un Delay de un cuarto. Por lo general, a veces puede que esté así en este tiempo, básicamente, pero lo que ustedes deben hacer es que oprimen este botón y ya les va a aparecer el número. Entonces, a la izquierda debe ser un Delay de un cuarto que es un Delay a tiempo, es un Delay en negras, y en este a la derecha es uno sobre ocho DUT, que en este caso es un Delay acorchéa con puntillo, esta es. Ahora, el Feedback, en este caso los dejé similares, voy a ponerlo en 74%, y el Mix, que es el volumen del Delay, al 40%. Sí, voy a dejarlo aquí. Y algo importantísimo, el Tap Tempo. El Tap Tempo es esta perilla o este botón que está aquí, que está alumbrando. Entonces, este es el secreto de todos los Delays. Si yo tengo una canción que tiene este tiempo, o no sé, voy a poner una canción. Voy a poner la canción famosa de Nigel en la guitarra de Hillsong que se hizo famosísima, que es esta, ¿no? El tiempo de esta canción es 1, 2, 3, 4, 1, más o menos estaban 66, 67, nos decía aquí. Ese es el tiempo que yo debo colocar en la canción. Otro ejemplo, una canción un poco más rápida, la de Hosanna de Hillsong, te lo mismo. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, normalmente nos bota 74, 75. Vamos a ir con otra. Tómalo de Hillsong. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nos bota 146, 145, más o menos como por ahí está. Esto es lo importante para que, el Tap Tempo es lo importante para que el Delay suene como debe sonar y debería sonar. Eso es lo que ustedes siempre tienen que hacer en toda la canción. Ahora, volviendo aquí, ya después de tener el tiempo programado, voy a tocar la de Nigel, que sería 1, 2, 3, 4, si se dan cuenta aquí aparece el tiempo también, más o menos 66 BPMs y sonaría el Delay así. Entonces, ahí ustedes lo escuchan. Ahí ustedes lo van a escuchar súper básico, como que, bueno, no se escucha algo raro, entre comillas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo toco una melodía encima de este Delay? Sonaría así. ¿Cierto? Ahora, si yo le añado una River, que en este caso voy a poner una River, que está aquí, esto es un poco más de ambiente, suena así. Ahora, ¿qué pasa si le añado una River con un poco más de ambiente, que es esta segunda que está aquí? Va empezando a agarrar un poco más de forma. ¿Qué pasa ahora si le pongo un Overdrive? Que es uno sencillito, uno suave, suena así. ¿Qué pasa si le pongo un Overdrive un poco más cargado, o sea, con un poco más de Drive? Suena así. Bien, entonces, si se dan cuenta, esto empieza a sonar chévere. Por último, vamos a usar un poco más de Ganancia, sonaría así. Ahí está. Y por último, vamos a ponerle una modulación y suena así. Es un Delay estéreo muy chévere, que fue muy usado, emblemático. Les voy a ser sinceros, casi hoy en día no es tan famoso, pero siento que esto no se debe perder. Es algo muy chévere en los Delays y es algo que yo personalmente, actualmente, uso y como les decía, lo pueden encontrar en mis Presets. Obviamente aquí, pues, les dije cómo se lo pueden crear este Delay, lo pueden hacer. Vayan, véanlo, pruébenlo en sus Helix y me cuentan abajo en los comentarios qué tal les fue. Les recomiendo bastante este Delay. Amigos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, sígueme en todas las redes sociales y comentarme aquí abajo qué videos quieren que podamos hacer más con la Line 6 Helix. Así que no siendo más, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.